Hoy día tenemos con nosotros al licenciado Fran Reyes Eustaquio. Él es profesor de Educación Física y Deportes. Trabaja en Guaral. Con él vamos a conocer un poquito las actividades que desarrollan las empresas mineras, en este caso en especial Minera Colquiciri, en sus programas educativos dirigidos a la población. Buen día, Fran. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte aquí en Crónicas Mineras. Hola, Rosita. ¿Qué tal? Muy agradecido y muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Tú has participado, pues, muchos años en las actividades que desarrolla la minería, en especial Minera Colquiciri, en la ciudad de Guaral. ¿Cuál ha sido tu participación? Ayer es la Minería Colquiciri. Vengo participando ya muchos años, de manera coordinadora en los últimos años 2019, 2020 y este año 2021, de una manera muy acogedora. Cuéntanos, ¿con qué objetivos se hacía estos programas? Bueno, los objetivos de los talleres de verano y lo que hace la minería Colquiciri es llegar a esos niños de bajos recursos para que también pueda brindarle esos talleres gratuitos y que todos los niños también tengan derecho a aprender cosas nuevas de manera gratuita. Trabajamos con la población de Quepepampa, Nueva Estrella, Chancaío, Candelaria y Jecuán. Empezamos con 400 niños, luego el siguiente año empezamos ya con 600 y este año 2021 abarcamos una capacidad de 1.200 niños, que fue un reto muy grande. ¿Qué actividades desarrollaban? Las actividades que nosotros desarrollábamos eran cuatro especialmente, que son deportes, arte, el área de psicología y la música. El programa era integral, el niño participaba en todos los talleres. Exactamente. ¿Cuántos profesores tenían y de dónde eran los profesores y de qué especialidades? El 2019 tuvimos un aproximadamente de 30 docentes en distintas sedes, en el 2020 aumentamos a 45 docentes, ¿no? Y en este 2021 sí hubo una reducción porque el tema fue virtual, pero fue un trabajo muy duro que gracias a Dios sacamos adelante. Cuéntanos uno de los logros más representativos. Bueno, Rosa, los logros que nosotros hemos tenido prácticamente es la inclusión de niños con habilidades diferentes y ese niño nunca te faltó ningún día de trabajo. Fue un niño excelente y hasta fue premiado, no por ser de habilidad distinta, sino porque se ganó la premiación al trabajo y esfuerzo no solamente en deporte, sino tanto en arte, en el área de psicología y en música y el niño salía en todas las actividades porque era muy bueno. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Y cómo quedó el papá? ¿O la mamá? Y la mamá estuvo muy agradecida y el niño volvió en la clase presencial nuevamente al próximo año y nuevamente con la misma gana y misma función. Y le ayudó bastante en el tema de psicología, que es el desenvolvimiento que al niño le faltaba y le costaba, que salió a actuar, salió a imitar, ¿no? Y muy agradecida a la mamá con todo ello y el trabajo que se vino dando en talleres. ¿Y los profesores eran de la zona? ¿Los llevaban de Lima, de Huacho? Bueno, vinieron profesores de Huacho, tuvimos profesores de Lima y tuvimos profesores de la zona, tanto como de Chancayó, de Quepampa, de Jecuán y también de la zona de Guaral, pero de distintas partes. El taller de verano fue desarrollado por una institución en la cual tú trabajaste como coordinador, pero esta institución fue contratada por Minera Colquicid. Cuéntanos un poquito cómo se llama la institución, cómo está organizada. Nosotros trabajamos para la empresa SUE, que nos brinda las facilidades, las herramientas, para que nosotros podamos trabajar de la mejor manera con los chicos. Y es una atención muy buena que nos da el servicio a nosotros como docentes sentirnos cómodos. Y tanto los niños tenían una protección muy aparte que nosotros, ellos llegaban, nosotros en cada sede de trabajo teníamos una enfermera particular para todos los niños. Los niños participaban gratuitamente. ¿Había materiales que le daban o los padres tenían que comprar? La empresa SUE a nosotros nos brindaba todos los materiales, tanto como a los docentes, como a todos los niños. Los niños, lo único que ellos tenían que hacer es llegar al taller y disfrutar de sus clases, porque la empresa SUE y la minera les daban toda la clase de materiales. Qué bonito, qué interesante. El 2021, tengo entendido, que han hecho un programa virtual. Cuéntanos un poquito. Sí, con aproximadamente de 1.200 niños, que ha sido un reto para nosotros. Y justamente SUE, en coordinación, meses anteriores, veníamos trabajando en ello, para ver cómo podíamos llegar, ya que anteriormente solamente teníamos 400 a 600 niños, y esta vez quería llegar la minería a una cantidad mayor. Y nos propusieron 1.200 niños. Era un reto grande y nosotros dijimos, vamos. Justamente para todo ello, fue muy importante las juntas directivas de cada centro poblado, ya que ellos también a nosotros nos apoyaban con el tema de inscripción. También hubo participación de las juntas directivas de estas poblaciones, con la minera y con la empresa que tú representas, para desarrollar la actividad. ¿Qué comentarios te han llegado o te han hecho saber los dirigentes sobre el programa? Bueno, tuve la oportunidad de llegar a todos los centros poblados, conversar con los presidentes y con la junta directiva de cada centro poblado, y ellos estaban muy contentos, porque ellos año a año pedían a la mina que se realicen talleres. Y lo que pasó fue algo que a nosotros siempre como docentes nos llena. Cuando estábamos ya a punto de culminar el taller, los niños, las madres de familia, hasta las mismas juntas directivas, decían que si esto podía continuar de la educación, más que todo uno como dociente se lleva a eso. Es muy importante. Felicitaciones, Fran, por excelente labor y tan compleja, porque no es fácil ser coordinador, no es de un centro educativo, es de un programa que se desarrolla en diversas zonas de Guarag. ¿Cómo te nace a ti estudiar educación física y deportes? Rosa, es una experiencia quizás anecdótica. La iniciativa de querer yo estudiar siempre estaba ahí, y yo siempre tenía un profesor que es José Villarreal, que gracias a Dios hasta el momento está con nosotros, y él siempre me decía que yo tenía que ser docente porque me veía con las ganas. Bueno, yo lo escuchaba y a mí me gusta mucho lo que es los deportes. Siempre he sido deportista, soy el deportista Mateo, y me agrada la idea de enseñar. Todo lo que sé, lo enseño. Y así fue que nació la idea de yo seguir estudiando educación en todo lo que es deporte. Y justamente postulé a la universidad y gracias a Dios logré ingresar en uno de los primeros puestos, y como en toda mi carrera profesional, trataste siempre de ser el mejor. Y para eso, gracias a Dios me permitió, en pleno proceso de mi carrera, ya ser un profesor de colegio antes de terminar la universidad. Y eso me ayudó bastante a que ya terminando la universidad ya tenga la experiencia de poder trabajar en programas, en academias, agarrar grupos grandes tanto de adultos como de menores, ¿no? Qué interesante, qué bonito es escucharte, porque eres un gran referente del magisterio, de la enseñanza hacia los niños, ¿no? Con toda la dedicación y el compromiso que te conozco, he visto tu trabajo de cerca. Tú tienes una familia. Cuéntanos un poquito sobre tu familia. Bueno, yo en este momento yo tengo casado dos años, pero ya con mi esposa yo llevo de relación 13 años. Ya desde los 18 años ya tengo 31 años, 13 años con mi esposa, tengo una bella hija, la cual adoro con todo el corazón. Mi familia es lo más importante que yo tengo en la vida, junto a mi hermana y junto a mi madre, que todavía las tengo junto a mí, que es muy importante. Quizás en mi vida siempre estoy rodeado de mujeres y eso me ha ayudado bastante a tener mucho amor y mucho cariño por ello. ¿Qué significa para ti la minería? La minería significa mucho, ya que da mucha ayuda y estoy viendo cerca toda la ayuda que reciben las poblaciones que están alrededor de la mina. Es un beneficio grande para esas poblaciones porque brinda ayuda quizás a esos centros poblados que no llega, cosas del Estado a esas poblaciones. He visto que la minería brinda los talleres, brinda ayuda a los colegios, brinda el soporte emocional, tanto a adolescentes. Y la minería yo creo que es muy importante para todo ello, así tanto a la ayuda social, porque como nosotros conocemos a esos centros poblados no llega ayuda, ni de la municipalidad, ni del Estado. Siempre son quizás las personas que son últimas contadas en la lista. Y para mí la minería es de mucha ayuda para todos. Y me gustaría que, así como Minera Colpicidi, en otras minerías que son alrededores también ayuden a la población. Porque es muy beneficioso para todas las personas tener esa ayuda. Exacto. Y para ti, como profesional, ¿qué ha significado en tu vida hasta el momento la minería? Bueno, la minería me ha ayudado mucho en el tema como profesional, me ha llevado a realidades distintas que a veces desconocía, a poblaciones que poco llegaba, pero me he tenido que ser uno más de ellos. He cogido muchas experiencias, he tratado a niños como si fueran mis hijos, y eso te llena, más que todo, como persona y como profesional. Qué bonito, qué interesante el aporte y qué valioso es el aporte de la minería para el desarrollo de los pueblos y de las personas también. En este caso, estamos viviendo ya segundo año con esta pandemia y es un momento bastante difícil, donde vemos que muchas familias vienen perdiendo a sus seres queridos. Las estadísticas nos dicen que ahora son más de 400 muertos diarios. Es muy lamentable y doloroso. ¿Qué recomendaciones tú darías a todos en general, desde tu punto de vista como profesor? Que nosotros nos sigamos cuidando. Más que todo en estos tiempos que es muy complicado. Creo que nosotros todos hemos tenido familiares, amigos que hemos perdido. Y en mi caso no ha sido distinto. Es una situación difícil que nosotros no pensábamos llegar. Y nuestro rol como docente es siempre dar las indicaciones para que nosotros nos sigamos cuidando, como el tanto el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento social, que siempre lo hago yo en mis clases virtuales que cuento. Conversando con tantos padres de familia, no hay ningún día que un padre de familia me diga que se infectó, que falleció el papá, que falleció la mamá. Y eso choca. Porque una persona que ha pasado por ello, o ha perdido familiares, es chocante. Y la recomendación es que nos sigamos cuidando de la mejor manera, siempre en casa. Y si vamos a salir, una persona por casa solamente, para que también todos podamos tener el cuidado adecuado. Ya que esta pandemia cada vez sigue incrementando el caso de muertes, que es que eso afecta a todos. Y quizás no tiene con ese miedo de mantenernos en casa siempre y afligido por cada noticia que nosotros escuchamos. Yo sé que va a pasar pronto. Ya estamos con las vacunas en proceso. Y esperemos que sea la vacunación un poquito más rápido, para que así nosotros estemos más protegidos, que es lo más importante. Crónicas Mineras te agradece por habernos dado un poquito de tu tiempo. Sé que estás en clases, pero nos estás dando un tiempo. Felicitaciones por eso y muchos éxitos. Gracias, Rosa. Gracias por la entrevista. Muy agradecido con tu persona siempre por quizás el pasito importante que fuiste en el proceso de vacaciones, de talleres de verano. Gracias por confiar en mí. Quizás sin conocerme mucho, pero quizás el tiempo te dio la razón. Y yo agradecido. Siempre vas a estar en un espacio de mi corazón porque fuiste una pieza importante tanto para mi carrera y crecer profesionalmente. Yo agradecido con Sue, con Joana, que también quizás fue un momento de conocernos, era un momento de llegar a tantas localidades. Y eso nos ha permitido seguir creciendo año tras año y cada año esforzarnos más para que, como siempre lo dije de primer día, yo no quiero que termine acá porque este taller yo le he agarrado un cariño enorme. porque de poquito a poquito estamos llegando a más comunidades. Y el reto tanto de la minería como Sue y el compromiso mío es abarcar a toda esa población que requiere de talleres de verano gratuitamente. Porque creo que eso debe ser gratuito para todos los niños que necesitan esos talleres en estos momentos de distracción, de diversión, de aprendizaje, que es importante para todos tanto de manera presencial, Dios quiera, si no es el próximo año que viene, si es el próximo, pero si no, de manera virtual, de una u otra manera, llegar a ellos y seguir disfrutando de sus vacaciones de talleres de verano. Bueno, a través tuyo queremos agradecer y felicitar a Sue por hacer un excelente programa de verano cada año para la población de Guaral y Chancay. Gracias, Fran, nuevamente, por estar a nombre de Crónicas Mineras. Te agradecemos y te deseamos todos los éxitos y toda la felicidad con tu hermosa familia. Buenas tardes. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, sígueme en mis redes y nos vemos en el próximo video.